en la República Argentina y creo que en Freire también. Vamos a averiguarlo ahora mismo. Los saludamos al querido Daniel Arevalo, como todos los miércoles, para hablar de todo un poco, y un poco de la actualidad de Freire y un poco también de espectáculos, que ya lo vamos a estar presentando con las Timbas Boulevard. ¿Cómo estás, Dani? Buen día. Hola, Capocha, querido. ¿Cómo estás? Buen día para todos. Aquí estamos, ya... Está oscuro afuera, ¿eh? Muy, pero muy feo está, la verdad, que en cualquier momento se viene la lluvia. Sí, 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 está tormento. Acá cayeron algunas gotas, lloviznó o llovió algo. Mirá, mirá cómo está. Ahora se está secando un poco, pero está con un poquito de viento y... no hace frío, ¿eh? Hay viento, pero no ha refrescado. ¿Cómo andás? Contame algo de Freire. Ayer hubo Asunción, ¿no? Ayer fue un día también muy importante a nivel político en la región. Ya venimos anunciando y venimos cubriendo todas las asunciones de los nuevos gabinetes municipales. Y en este caso, Freire le tocó su turno también ayer. Sí, así es, Capocha. Bueno, pasada la hora 20, arrancó el acto de asunción que puso en funciones ya definitivas al intendente Germán Baldo, que recordemos que había venido haciendo un interinato, porque el intendente en funciones en aquel momento, que era Augusto Pastore, hoy le ha venido en un cargo en la provincia, secretario de Coordinación Territorial, que obviamente se ocupa de hablar con todos los intendentes de la región. Bueno, ya Germán venía desarrollando su tarea de intendente, bueno, recordemos que fue electo en las últimas elecciones. Bueno, se llevó a cabo en la Plaza Manuel Belgrano, este acto que contó con la presidencia de intendentes de distintas comunas y por supuesto también casi la totalidad del departamento de San Joque, que llegaron hasta aquí, hasta nuestra localidad. Se hizo la jura con una sesión especial del Consejo Deliberante, ahí mismo en la Plaza Manuel Belgrano, en este icónico reloj, que es el que tiene nuestra localidad, y por supuesto hubo discursos, hubo una despedida, podemos decir así, de Augusto Pastore, quien hizo un balance de lo que fueron sus ocho años al frente del gobierno de Freire, hablando obviamente de todas las obras que se han llevado a cabo y del progreso que ha tenido la localidad en estos años. Después fue el turno de Germán Baldo, que apostó por un discurso un poco más esperanzador, donde habló un poco de los sueños, de continuar con la tarea que se ha llevado a cabo, le habló al pueblo en cierta forma, donde dijo que los protagonistas de todo el progreso que se llevaba a cabo tenían que ver con el pueblo, con la colaboración de ellos, con cada uno de los habitantes, sin la participación de ellos seguramente esto no podría ser posible. También estuvieron presentes instituciones locales, vecinos, fuerzas policiales que también se hicieron presentes en este lugar. Después también hubo algo que realmente habla de la unidad, porque hubo un momento, podemos decir, interreligioso, donde se convocó no solamente la Iglesia Católica, sino a los distintos cultos cristianos, que también hicieron la bendición en un momento del acto de anoche. La verdad que fue bastante emocionante también la despedida de Augusto, quien en su discurso agradeció a su familia y a todos los que lo acompañaron. Muy bien, muy bien. Bueno, buena concurrencia entonces. Freire estuvo presente para darle la bienvenida formal, como se debe a su nuevo intendente, a Germán Baldo, y por supuesto también darle, como veíamos en las redes sociales, una despedida como corresponde también al intendente saliente, a Augusto, así que ha hecho también un trabajo muy bueno para esa localidad. Dani. Sí, recordemos que fue un equipo el que se armó, porque Augusto trabajó en conjunto con Germán Baldo, quien ya venía participando el gobierno desde el comienzo. Si bien hubo un pequeño impas en la vida donde el profe Germán Baldo se va a Estudiantes Río Tercero como preparador físico, y después vuelve, él había estado trabajando en lo que tiene que ver con obra pública, así que él conoce mejor que nadie nuestra localidad y cada rincón y cada desagüe, porque siempre se lo ha visto trabajando a cualquier hora de la madrugada, que aún no hoy lo sigue haciendo. Mira el cielo, mira el pronóstico, ve que hay un poquito de lluvia, ya sale a ver cómo están las alcantarillas, hacer un recorrido por nuestra localidad, ¿no? Es algo que es nato en el profe, que por supuesto va a continuar trabajando con un nuevo equipo de gobierno, y por supuesto también apuntando a lo que tiene que ver con la obra pública, el gas, la extensión de los ramales de gas en nuestra localidad. Excelente. Bueno, gracias Dani por ser también parte no solamente del espectáculo, sino de la actualidad de lo que ocurre también ahí en la localidad de Freire. Gracias por colaborar también con esto. Bien, ahora me voy y vuelvo para entrar al espectáculo. Date vuelta así y volvete.